Ojos negros, pie canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Querida dar gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Hace enseñando cómo cargarme con mujer y cómo cargarme con Dios. Gracias por ser un gran ejemplo en esta familia, de cómo ser una mujer de bien, cómo ser una mujer amorosa, y cómo siempre dar amor a los que vienen a nuestro camino. Feliz cumpleaños, abuelita. Gracias por todo el amor y cariño que nos has dado. Gracias por todos estos años de amor, compasión y consejos. Y gracias por ser tan buena abuelita para mí, y también un buen bisabuela a mis hijos. Gracias por ser la mejor abuelita que nos puede pedir. Gracias por todo el amor que me ha dado. Eres una persona que yo aspiro a ser. Espero que Dios te bendiga con más años para vivir. Espero que tienes un buen día. Te merece todo lo que te ganas. Deseo lo mejor en su cumpleaños. Un buen día, un bonito día. Espero que se la pase bien. ¡Litoviano! ¡Litoviano! Quiero decirte que le doy gracias a Dios por haberme dado la bendición de ser tu hija Quiero decirte que gracias por todos los momentos buenos que has estado siempre con nosotros Mamá, estamos grabando este mensaje con mucho amor y mucho cariño para ti Madre, feliz cumpleaños, espero que se la pase bien y cumpla a muchos más La quiero mucho, mi chula, que se la pase bien Que tenga muchos, muchos días como estos, que bueno que la tenemos aquí cerquitas, dale su abrazo Muchas bendiciones y que tenga muchos más Un saludo y que esté bien, que se la pase bonito Mucho amor, que tengas muchos años, perfectos y maravillosos Muchas gracias por ser un buen ejemplo de mujer para mí, para mis hijos, la quiero mucho y que Dios me la bendiga Eres una mujer llena de amor, íntegra, bondadosa, fuerte, dedicada a tu familia Por ser parte de que esta familia siempre permanezca unida, gracias mamá por todo No hay palabras para decirte todo lo que te quiero Que tu hija vive para quererte, te amo mami Pues no hay más, madre más que la única que tengo, que eres tú Felicidades mi amor, que cumplas muchos años más, para que estemos juntos hasta que la muerte nos separe a los dos Te quiero y quisiera meterte dentro de mi corazón, para tenerte siempre allí Que fuera un pedacito allí, metidito, metidito, que no se saliera Te quiero mucho y felicidades Gracias por ver el video